Bueno, pues ha llegado por fin la Premiere Edition de Google Stadia, esta fue pedida el 25 de octubre y ha llegado hoy, el día que estoy grabando este vídeo, que es 27 de noviembre, aunque salió el 25 de noviembre, así que no ha salido relativamente muy tarde después de las Founder Edition, pero bueno, lo que está claro es que se pidió el 25 de octubre y ha llegado hoy. Así que vamos a hacer el unboxing, sí que hay que destacar, por ejemplo, de la caja, que podemos observar que la caja viene en blanco y el mando es un blanco quizá un poquito más oscuro, veremos a ver cuando hablamos del mando si realmente hay esa diferencia o es un blanco muy puro o quizá un blanco más roto. Vemos el logo de Stadia y vemos debajo la Premiere Edition. En las Founder, en este lateral, se podía ver el tema de Founder Editions, pero aquí no. Vemos el mando de Stadia, vemos que viene el mando y que viene el Chromecast. Así que, bueno, por debajo el resto es igual que las cajas de las Founder Edition, así que vamos a abrirla. Y, bueno, pues... Como vemos, el mando, que bueno, pues es un blanco bastante bien. Todas las opiniones que hay sobre el mando son igualmente válidas, así que poco más vamos a contar. Pero bueno, veremos a ver qué tal va el paso del tiempo en este color, si se ensucia mucho o no. El resto de la caja, pues como podemos ver, es igual que todas las demás, o sea que no hay mayor diferencia más que el color del mando. Y, bueno, pues debajo viene, como todas, cargador para el Chromecast Ultra, en negro, con su cable y con su transformador, en el cual viene también la conexión a cable LAN. Ahí está la caja, el Chromecast, que todos habéis visto ya. Y, bueno, pues nos viene aquí, en este caso, el logo de Stadia. Y supongo que más o menos como venían las otras. Lo que pasa es que aquí no viene el papelito de los Founder, en los que decía que, bueno, que eran Founder Edition. Pero bueno, todo el manual de instrucciones, el cable, el transformador de corriente, el mando, Chromecast, y todo lo que viene en las Founder Edition. Ya sabéis que las Premier Edition no tienen el Body Pass, esos tres meses de regalo, para un amigo que sí tienen las Founder Edition. Y poco más. Ya iremos haciendo el resto del review. Y esto es todo. Un saludo.